Hoy, en Oregoneses por el Mundo, nos hemos trasladado hasta el infierno. Hemos quedado con Jacinto García, un oregonés de Calatayud, que nos está esperando con un cachirulo al cuello. Jacinto. ¿De oregoneses? ¡Madre mía! ¡Ya llevaba un ratico esperando! ¡Bienvenidos al infierno! Yo me vine aquí a vivir al infierno porque conocí a mi mujer, que es diablesa, en una charla de una empresa piramidal. Mírala. Aquí está. Os presento a mi mujer, la María José Luzbel. Tira. Diles algo, que son los de la tele. A ver, dile qué has dicho. ¡Ni puta idea! El que no tiene ni puta idea, se la inventa. ¡Uy, va! ¡Qué geniacho tiene! ¡Madre mía! ¡Tira! ¡Demonio, tira para allá! Anda, que eres más mala que un bocadillo, caracoles. Aquí es donde estoy currando. Yo llego a primera hora de las mañanas a poner en marcha todas las calderas. Y a eso de las diez me voy a almorzar. Porque, ojo, aquí se almuerza todo a la brasa. Mira, que si el choricico la brasa. Que si el conejico la brasa. ¡Que si las almas a la brasa! Mira, un autónomo. Este se puso furo a última hora porque no le concedieron la prestación de desempleo. Total. Ese cagüento no se ha grao y mirando ha terminado. A ver, que porque no te conceden la prestación, porque eres autónomo, tonto lava. Estoy mejor aquí. Estoy de pistón. ¡Tira! ¡Tira al fuego! ¿Ves? Eso es lo que me pone malo de los autónomos. Que por mucho que los putees, ya lo han pasado peor en la tierra. Lo de las calderas, eso es solamente para los autónomos. Porque en el resto del infierno, se vive de pistón. Si es que desde aquí se maneja todo el cotarro de la tierra. Sí, los despides a todos. ¿Veis? Estos son los que manejan todo el bacalao. A mí me dejan entrar porque soy un tonto lava sin el menor criterio. Pero ya lo estáis viendo. El que vive bien, muere de cojón. ¡Gaddafi! Ya te ha trinco al final, ¿eh? Está hecho un elemento este más peligroso que el bautizo un grenlin. Lo que más he hecho de menos de Oregón. El cirzo. Que aquí no corre gótica de aire. Y los helados. Que es que aquí hace muchísimo calor, que no se puede aguantar. Me comí ahora mismo un frigodedo de un bocado. Aunque se me pusiera dolor de cabeza. Ese que se pone aquí, en los laos. Que hacen mucho mal. Como los oregoneses somos mucho de hacer peñas, yo he montado aquí, en el infierno, la de Oregón. Nos liamos a cantar jotas y nos dan las mil. El de Armader es el presidente. Y el de Alcañiz. Eso no lo quiso contar en la película el George Lucas. Porque al tonto lava le daba apuro. ¿Por qué viene tan contento los malhechores? Que cuando la gente es mala baja al infierno. Volver a Oregón. Madre mía, de ninguna de las maneras te lo digo. Con la crisis que hay en la tierra y la rubia allí metiendo tijeretazo. Ya te digo yo que no. Estoy poco bien. Con mi plaza fija. Con mis pagas extras. Bueno, la de Navidad, ¿no? Que aquí la Navidad... Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos el infierno, Jacinto. De nada. Oye, un beso para todo Calatayud, ¿eh? Me voy a quedar por ahí dando vuelta a las calderas. Anda con ojo que el calor te cierra la barca a las ocho y media, ¿eh? Ojo, cuidado. Venga, demonio. Dale. Tira. Oye, un beso, un beso para todo Oregón y para toda mi familia. Hasta luego.